¡Madre mía! Mis amigos se presentan en mi casa a última hora. ¡Ya lo tengo! Voy a hacer unos deepings de setas buenísimos. Primero de todo, hacemos una base de setas con vino blanco y ajo con mucho sabor y potencia y a partir de ahí sacamos tres sabores diferentes. Preparamos la base de setas. Doramos unos ajos en aceite de oliva, añadimos las setas y sofreímos bien. Cuando hayan cogido un color dorado, vertemos un poco de vino blanco y reducimos a seco. Primer deeping. Cogemos la base de setas triturada y le añadimos un poquito de queso crema. Deeping número 2. Trituramos las nueces en aceite de oliva y se lo añadimos a la base de setas. Y deeping número 3. Cocinamos la kale en caldo de verduras y lo trituramos con un poco de nata de arroz y se lo añadimos a la base de setas. ¡Caleato! Como podéis ver, hacer esta receta es súper fácil. y si tenéis setas al plato en vuestra nevera. Esto tiene una pinta espectacular, creo que no me puedo esperar.